Bienvenidos al video de hoy, en esta parte vamos a ver Dolphin Anti y por qué utilizarlo para una contingencia a nivel avanzado dentro de la plataforma de Facebook Ads. Si es la primera vez chicos que llegan al canal, en este canal se comparte estrategias de Nicho Black o estrategias para fase escala o estrategia de Facebook a nivel avanzado. Dichos chicos, vamos a ver en esta parte como les digo la parte Dolphin Anti y por qué podemos utilizarlo para tener una estrategia robusta, una de las mejores estrategias a nivel del mercado. Y anteriormente yo ya había compartido los tres niveles de una buena contingencia o los tres pilares de una buena contingencia, la parte del fingerprinting, la parte de lo que es la conexiones IP como tal y la parte de calentamiento de perfiles. Si es la primera vez que llegas al canal, pues chicos, recomendado primero que lo revisen eso porque probablemente no entiendan de lo que voy a estar hablando en específico. Y vamos a ver el caso práctico del primer nivel que se conoce la parte de fingerprinting. Así que chicos, vamos, esto se va a poner de maravilla y espero que estén atentos como siempre, entusiasmados como yo. En este caso, Dolphin Anti más meta, en caso de Facebook nos va a dar una alta factoración y más adelante van a entender el por qué de esto. Entonces, antes de ello, la parte explicativa de cómo es lo que funciona este tipo de herramienta o para qué nos va a servir este tipo de herramienta como tal, como le digo, es la parte del fingerprinting. Vamos a la parte explicativa. Cuando ustedes chicos tienen un equipo y comienzan la famosa, en la anterior estrategia de muchos marketers en el mercado, le decían, para que no comparten cookies, agarras tu navegador, imagínate, vamos a poner acá, vamos a poner acá, vamos a poner más acá, más abajito. Decías, tienes un perfil, imagínate Pepito Pérez o perfil 1 o perfil 2, son cuentas publicitarias o business manner como tal, de cada uno. Y cuando tú ponías, por ejemplo, cuando tú ponías Facebook y te bloqueaban, ¿qué te decían en el mercado? Melanio, lo que puedes hacer es abrir un nuevo, vamos a poner acá, vamos a poner acá, abrir otros perfiles y eso no se va a compartir. Imaginemos, imaginemos abrir, por ejemplo, esto y decir, aquí abres Facebook, vamos a poner Facebook, entonces lo que hace este 2, vamos a poner la parte historial, por ejemplo, la parte historial, lo que hace este 2 no comparten los famosos cookies o la famosa información, este navegador, esta parte, es decir, este perfil es completamente al historial que puede tener este perfil. Historial y es completamente distinto, ¿verdad? Entonces, anteriormente y muchos marketers en el mercado, pues, recomendaban o siguen recomendando en ciertos cursos utilizar diferentes navegadores para hacer, pues, este tipo de contingencias. Pero para mi punto de vista, ya que ya hemos trabajado con varias personas, trabajar a gran escala, se podría decir, esta no es una buena forma de hacer contingencias. Entonces, llega un segundo nivel que dice, por ejemplo, cuando tienes ya una empresa como tal o un equipo, dices, entonces, cómprate equipos para que usted pueda correr publicidad o para no compartir esa información dicho computador y del famoso fingerprinting, como les digo. Entonces, vas comprándote, tampoco es una buena idea, porque supuestamente que esto es Melanio, que esto es Melanio, y Melanio no va a ser tan loco de comprarse 4 computadoras para tener solo business manager y cuando pierde el perfil, desechar el laptop o desechar el equipo para comprarme otro equipo. O sea, se me salía muy carísimo. Entonces, ahí viene lo que es famoso, es Dolphin Antti. Dolphin Antti lo que hace es cambiar absolutamente todo lo que tiene, conoce como el fingerprinting, como el hash, como te digo. Te cambia el disco duro, te cambia la placa madre, te cambia la salida de audio, te cambia absolutamente todo y tienes el mismo equipo. Pero es como si tuvieras varios equipos dentro de ese equipo. Melanio, ¿funciona muy parecido a las máquinas virtuales? Relativamente no, relativamente sí, pero en el fondo no. Y le voy a explicar más adelante el por qué. Seguro muchos de ustedes también ya vienen de la parte de estrategia de utilizar máquinas virtuales. He visto en el mercado por lo famoso las personas que trabajan en Drawshipping a nivel de escala, por ejemplo. Ellos normalmente lo mandan en publicidad a mil, dos mil dólares. Entonces, pues ellos utilizan ese tipo de estrategias y yo les voy a explicar cómo ustedes pueden sacar el máximo provecho de Dolphin Antti como tal. Vamos a ver, Dolphin Antti es como les decía, esta es la herramienta como tal. Este es tu equipo, es decir, utiliza Dolphin Antti y dentro de Dolphin Antti puedes tener múltiples cuentas. Múltiples cuentas simulando ser diferente equipo. Dicho de eso chicos, espero haberme explicado muy bien esta parte del video. Pues si no has entendido algo, como les digo, cómo funciona, cómo es la funcionalidad. Hay un video específico donde yo hablo los tres pilares de una buena contingencia dentro de la plataforma de Fibucat. Revísate ese video y o si no, repite esta parte del video hasta que entiendas la idea, la idea como tal. Entonces, dicho eso, vamos a la parte de producción. ¿Cuál es Dolphin Antti y cómo podemos utilizarlo como tal? Y a la parte práctica quizás vas a entender un poquito mejor de esta determinada herramienta. Dicho eso, vamos por ahí. Chicos, aquí estamos en la parte de producción, pero acá mi parte de mi equipo me dice, Melanio, has explicado muy técnico la parte de por qué utilizar Dolphin Antti. Chicos, la parte de utilizar Dolphin Antti es no compartir la información real de tu ordenador. Porque si tú compartes la información real de tu ordenador, como en antes le decía, y luego comienzas a utilizar la parte de acá, la parte de esto, sabe Facebook y las diferentes plataformas, sabes que tú eres el chistoso o eres la persona que es utilizando el mismo equipo, pero solamente estás cambiando de perfil. Pero Melanio, yo puedo ser más astuto y no abrir la parte de Chrome, sino la parte de Edge o la parte de Firefox o otro navegador como Opera. Entonces, sí, funciona. Si tú lo trabajas de esa manera, no hay ningún problema. Pero lo que le voy a recomendar es una de las mejores herramientas. Por ejemplo, yo le digo, para ir a mayor escala, este tipo de herramientas te va a ir muy bien para que tengas un control total de tu ecosistema, como tal, al fin de cuentas. Entonces, chicos, vamos a ver, como les decía, eso es lo que nos sirve. Dolphin Anti es para alterar el fingerprinting, la información como tal que tiene nuestro equipo. Porque es uno de los pilares por donde Facebook nos bloquea. Y no entendemos a veces por qué nos ha bloqueado Facebook. Entonces, uno de los tantos cosas por lo que nos bloquea es por ahí. Dicho eso, chicos, no quiero rearme más. Vamos a ir a la parte de producción, como les digo. Vamos a descargar. En esta parte vamos a ver la segunda parte. Le voy a dejar el enlace como tal para que ustedes puedan entrar a Dolphin Anti debajo del video. Me imagino dejarlo un enlace directo para que ustedes se registren. Entonces, aquí en la forma de registrarse es muy sencillo. Vamos a acceso, inscribirse. Y acá pones tu correo, tu contraseña, un correo Gmail, un correo normal, muy corriente. Tu contraseña, una contraseña única, tu canal de Telegram y un código promocional. En el caso, si ustedes quieren tener un descuento, por ejemplo, lo que pasa acá, chicos. Dolphin Anti te da 10 perfiles completamente gratis para que lo puedas probar, para que lo puedas utilizar. Son 10 navegadores distintos, como se podría decir. Pero si tú quieres correr a gran escala, como yo lo voy a mostrar más adelante en mi perfil. Por ejemplo, ustedes si quieren tener 50 o 100 perfiles, o 500 perfiles, o 1000 perfiles. Ustedes pueden adquirir y el plan es re barato. Entonces, si ustedes quieren adquirir, chicos, les voy a recomendar Melanio Digital 20. Es el, tienen un descuento de 20% si la mente no me falla. Porque si ustedes buscan en el mercado como tal, tendrán una, el 15%, si no me quedo, un descuento de 15% o algo sobre sí. Si quieres lo utilizas, si no, no lo utilizas, es libre de lo que tú vas a hacer. Pero al fin, ahí tienes un código promocional que lo puedes utilizarlo de la mejor manera. Entonces, de esta manera, te inscribes, te inscribes y te va a llegar un correo, un correo de enlace para hacer la descarga, para hacer la verificación como tal. Luego, hacer la descarga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y para qué sistema operativo lo quiere descargar en este caso. En este caso, lo podemos descargar para Windows, para Macs, para Linux. Si tú trabajas con Linux, pues genial. Y la parte de la instalación es también completamente sencilla. Una vez que tú ya tienes descargado, le das siguiente, 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 siguiente. Luego te va a pedir el usuario y la contraseña que tú hayas puesto acá. Te lo validas y literalmente ya tienes. La parte de la instalación no lo voy a explicar porque probablemente muchos de ustedes ya lo saben cómo instalar un programa como tal. Es siguiente, como les digo, es siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que ustedes ya tengan, más o menos les va a aparecer así. Voy a poner esto más acá. Les va a aparecer aquí, pero un lienzo completamente blanco. En el caso mío, ya hay varios perfiles creados. En el caso mío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, diez perfiles. Si ustedes ven en la parte de abajo, aquí abajito, no sé si se nota de ustedes, en la parte de la grabación, acá me dice uno, uno de diez o cien mil perfiles. En el caso mío, como les digo, tengo la parte Enterprise de mil perfiles para crear mil perfiles o mil perfiles o mil cuentas de Facebook literal en cada navegador. Por ejemplo, acá tengo Lucía García que está baneado, la parte de News, la parte de Reedy, y todos son nuevos completamente. Estos son los naves, son las famosas cuentas. Más adelante les explicaré qué es esa cosa. No se preocupen, pero cada uno es una cuenta de Facebook literal. Melanio, me estás enrollando. No quiero marearte, chicos, pero más o menos quiero que entiendas un poquito. Pero la parte explicativa viene acá, la parte de cómo crear. Probablemente, como te digo, tú tienes todo esto en blanco todavía, entonces es simplemente ir acá, que hará un nuevo perfil, y vamos a poner el nombre de perfil con lo que vamos a llamar esto. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, Alejandra, Alejandra, Alejandra Díaz. Imagínate mi cuenta, o si no, por ejemplo, perfil, perfil, imagínate, Alejandra, perfil Díaz, perfil 0011, pongamos. Más o menos tú, identifícalo, cómo lo vas a llamar, o cómo lo vas a organizar de una mejor manera. Yo en ciertas ocasiones, en un anterior video, si no me equivoco, hace muchísimo tiempo, yo organizaba de esta manera. Más o menos así, ¿no? Pero vamos, por caso hipotético del video, vamos a poner esto. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta, vamos a poner esto más chiquito todavía, para que no esté molestando, y ustedes me puedan ver de una mejor manera. Muy chiquito, creo. Ahí. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, esto está cambiándose completamente. El nombre normal, o sea... Disculpe. Les decía, el nombre normal, tú puedes poner en qué estatus está. Esos son etiquetas, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo... En este caso, yo les mostré hace un ratito, tenía una cuenta baneada, como tal, o sea, ese perfil ya no lo puedo utilizar. Entonces, yo lo pongo, va, ready, nuevo, nave, la parte nave es E, y en el caso de aquí, les explico más o menos, esta etiqueta más adelante se puede cambiar. O se le puede asignar o agregar más etiquetas, como tal. En el caso de yo lo pongo nave, porque son la parte de la navegación, o sea, está en fase de calentamiento el navegador como tal. Entonces, yo lo pongo siempre nave, o más o menos yo así lo mapeo, en el caso de tags no utilizo en este caso. Muy importante, aquí ustedes utilicen la parte del sistema operativo con la cual ustedes están navegando. Si en el caso de ti, de tuyo, es una Mac, yo te recomiendo que hagas Mac, y tú vas a darte cuenta que aquí al costadito dice Mac. Si es Linux, utiliza Linux, si es Windows, como el caso mío, utiliza Windows. En este caso, ¿para qué vas a utilizar? Nos pregunta la plataforma, oye, ¿para qué quieres cambiar el fingerprinting o la parte de fingerprinting o todo lo que es la configuración real de tu equipo? Dices, para Facebook, para Google, para TikTok o para criptomoneda o minería de criptomoneda. Hay muchas cosas interesantes con la parte de TikTok en ciertos lugares, por ejemplo, no está permitido todavía correr publicidad. Pones, utilizas un proxy, utilizas esta plataforma o utilizas TikTok, pum, y corres publicidad en ese determinado lugar. Esto no lo iba a mencionar, pero también funciona para esa cosa, para Google como tal. Y en este caso, como le decía, nosotros vamos a irlo a la plataforma de Facebook. Más adelante, en un próximo video, les voy a explicar cómo utilizar proxys. En este caso, no me hagan caso de esta parte, déjenlo, no voy a utilizar proxy. Y en la parte de login, acá también tú puedes autocompletarlo, pero en este caso vamos a dejarlo de manera sencilla. Si ustedes se están dando cuenta, en la parte de acá, se está cambiando cada modificación que yo hago, se va cambiando. Mire, ahora 37, acá no pasó nada. Y vamos a la parte, por ejemplo, vamos a manual, vamos a alterar. En este caso, no me gusta alterar la parte de Canva, sí. Sí le trato de cambiar. Mientras que yo cambie más cosas, se cambia completamente de mi equipo. De mi equipo como tal, mira, imagina, pongamos el caso hipotético. Imagínate que mi equipo real, el computador que estoy grabando el video ahorita, tenga un Windows y el useragen no utiliza proxys. O sea, en la Canva son la resolución de tal, de esquina por esquina. El GPU real, qué tipo de procesador, qué tipo de placa madre, dónde está la zona horaria, qué lenguaje utilizan. Todo esto, absolutamente todo. Las diferentes plataformas ya lo saben como tal. Pero en el fondo, estos, en el fondo, imagínate como decía, estos son la información real de mi equipo. Pero lo que me permite esta herramienta es alterar, por ejemplo. Por ejemplo, esta parte de la placa, de la placa, qué tipo de placa tengo. Yo no tengo, imagínate que yo tenga un Nivea y que sea esto. Mi real no es eso, pero yo lo estoy alterando con esta determinada herramienta. Entonces, la parte de GPU, así lo puedo seguir manejando otro perfil con otra configuración. Eso me permite diferenciarme y decirle a las diferentes plataformas, no soy el mismo usuario, no soy el mismo computador, soy diferente persona. Y eso es muy elemental cuando hacemos contingencias a nivel avanzado. Entonces, la parte del time zone, en este caso, siempre me gusta cambiar. En el caso yo lo pongo Lima, América Lima. En el caso, si tú eras Colombia, Colombia. En la parte del lenguaje, en muchas ocasiones, vamos a poner varios tips en acá. Por ejemplo, en el caso de mí, que ya les dije que soy de Español Perú. Y yo puedo buscar Español Perú. En una cuenta, en un perfil, imagínate en el perfil 1, yo lo puedo poner Español Chile. En el perfil 2, puedo poner Español México. O sea, es el tipo de tipografía. O la parte de abajo, no sé si ustedes, aparece como el tipo de teclado o algo así. Entonces, aquí ustedes van escogiendo. En este caso, vamos a poner Español Perú. O si no, también se puede poner Spanish nomás como tal. Dependiendo y van jugando con los otros perfiles. Pero, primero entiéndeme esto y luego los demás siguen lo mismo. La parte de geolocalización, si usted quiere poner con coordenadas específicas. Imagínate, la coordenada que tú vives ahorita. Pones en Google coordenada geolocalización como tal. Y te dan longitud, latitud exactamente donde estás. Vamos a poner acá. ¿Y dónde está? No, el lenguaje, ¿cómo lo cambiamos? No puede ser. Aquí estamos. Manual, aquí lo que quería llegar. Longitud, latitud y a cuánto de, ¿cómo se dice? Distancia de tu casa estás. Algo así. Entonces, las plataformas no son tan exactas. Y ustedes pueden poner a media cuadra, a dos cuadras, cosas sobre el estilo. Con esto lo agrandas y dices, no soy de la misma casa. O sea, imagínate que está trabajando mi vecino. También hace Facebook Ads o mi otro vecino o en la otra cuadra. Entonces, tú lo puedes decir de esta manera. Pero en este caso particular lo voy a dejar en geolocalización out. La parte de CPU, me gusta ponerlo. Y de la misma manera, mi CPU de mí en el caso es 8. Pero con esta determinada herramienta, como les decía, yo puedo alterar y decirlo. Por ejemplo, ahí tengo D6 Core. La memoria, de cuánta memoria RAM es tu equipo. Tu equipo real. Pero en este caso, como les decía, se puede alterar y decir, no, mi equipo tiene 16, pero es 4. La parte de screen es la parte de la resolución de la pantalla. De cuánto por cuánto es la resolución de tu pantalla, como tal. En este caso, en ciertas ocasiones, yo trabajo de esa manera. Le pongo otro. Es indispensable. O sea, pero chicos, pongamos el caso hipotético. Imagínate que tenga los 10 cuentas. En los 10 cuentas no le pongas esto. Si tú eres la misma persona, tú estás haciendo la contingencia, trata de cambiar uno esto, el otro esto, el otro esto, el otro esto, el otro esto. Y así sucesivamente. No lo pongas la misma. Entonces, la idea es hacer un chocolateo, como se podría decir. Entonces, tienes mayor chance de que no te detecten que eres la misma persona. Entonces, aquí también, de la parte de media device, en la parte de los audios. Cuántas salidas de audios tienes, cuántas entradas de audio tienes. A mí me gusta estar jugando de esa manera. Y luego, si quieres alguna nota nueva, vamos a poner, imaginemos, nuevo video, ¿cómo era? Melanio, Melanio Digital, Melanio Digital 20, imaginemos. Esta es una nota como tal. Y luego lo mandamos. Y vamos a ver en la parte, antes de crear, como dice. Aquí se ha agregado o se ha alterado varias cosas como tal. Entonces, esto es único en el otro lado. Entonces, una vez que tú tengas esto, lo mandas create y va a aparecer por este lado de acá arriba. Mira, Alejandro Díaz P001 y así es la maravilla. Imagínate, entras acá, entras dentro de ese perfil. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a entrar. ¿Qué pasó? Se fue para el otro lado. Un momentito, por favor. Se fue para el otro lado y acá dice Alejandro Díaz. Y si nosotros vemos un historial, historial, como tal, este navegador no tiene nada. Entonces, tenemos que hacer el famoso calentamiento, calentamiento de navegador, que yo siempre le llamo. Entren a las famosas cuentas y famosas páginas conocidas. Por ejemplo, en este caso, noticias. Noticias, cosas de fútbol. Fútbol, cosas sobre el estilo. Y tengan un poquito, un poquito de historial, se podría decir, antes de crear una cuenta de Facebook. Antes de emigrar a una cuenta de Facebook. Antes de poner tu cuenta de Facebook, para que no te bloqueen tal, como se dice, tal cual. O sea, para que no, y como Facebook le dice, Facebook mismo le dice, actividad inusual. Dicho eso chicos, aquí ya tiene un nuevo navegador. Que no comparte la misma información que el otro. A esto es a lo que me refería cuando los famosos cookies. Almacenemos los famosos cookies para decir ante los ojos de Facebook que somos una persona distinta. ¿Oye qué pasó? Ah, aquí está. Comenzaron a salir ya las famosas historiales. Entonces, ya tienes de esa manera. Pero Melanio, hasta ahí muy bien. Vamos a ver cómo sé. Me vas a decir seguro. Vamos a abrir el siguiente. Va el Valeria Castro. Me vas a decir seguro. Pero Melanio, cómo sé que mi información que estoy utilizando en un perfil. Ven un momentito. Parece que se vino una música. Se fue al otro lado. Este es el otro perfil de Valeria. En este caso, el Valeria Castro. Y así sucesivamente. Si yo voy abriendo más perfiles, me comienzan a salir más cosillas. Vamos a subir esto un poco. Y acá abajo, ustedes no sé si se dan cuenta. Eva y Valeria me salen. Y así sucesivamente más cosillas me comenzarían a salir. O sea, mientras más perfiles habrá, más cosas me van a comenzar a salir. Entonces, le decía. Pero Melanio, ¿cómo sé que yo exactamente estoy cambiando? No es mi información tal cual como tú me estás diciendo. Vamos a ponerle esto para acá. Vamos a poner acá Valeria y Alejandra. Este es el perfil que acabamos de crear. De un momentico. Vamos a poner esto. Y vamos a poner así. No sé si ustedes lo estén viendo. Pero acá tengo dos perfiles como tal. O sea, la cuenta de Alejandra, la Alejandra de Alejandra y la cuenta de Valeria Castro. En este caso, son estos dos navegadores. Como les digo, vamos a ver cuál es la diferencia. O qué cosa, cómo me está reconociendo la diferente. Esta es una página. De igual manera les voy a dejar debajo del enlace. Para que ustedes lo mapeen y digan a verdad. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es lo que se ha cambiado? Cuando ustedes utilizan esta herramienta. Esta herramienta lo que determina es si tú estás utilizando un proxy. Si tú estás utilizando un VPN. Si ha sido afectado tu dirección IP como tal. O eres el equipo que no debe correr anuncios como tal. Esta determinada herramienta te lo mapea. Entonces, literal. Esto es lo que nos va a permitir. Vamos a revisar uno por uno. Miren acá. No sé si ustedes se están dando cuenta. Que acá esta dirección IP es lo mismo. Este es el segundo pilar que yo ya expliqué en esa parte del video. Que les comenté al inicio del video. Pero a lo que venimos. La parte del fingerprinting, por ejemplo. Esto es completamente distinto al otro. La parte de la site es completamente distinto. La parte del IP sigue siendo lo mismo. Como les digo. No se está cambiando. No se está alterando. Más adelante les voy a explicar en un próximo video. La parte de proxys. En proxys. Y ahí les voy a decir cómo cambiar esta parte también. El segundo pilar. Como les digo. Aquí, como ustedes se dan cuenta. Se está cambiando muchas cosas. Mucha información. Y ya no es lo mismo. Entonces, ante los ojos de las diferentes plataformas. Decimos. No soy la misma persona. Por ejemplo, acá. Justo lo que les decía. Nivea. GT. 15.000. Tengo una tarjeta y video. GT 1650. Y una tarjeta y video. GT 1650. O sea. Es completamente. Es un equipo completamente distinto. Se podría decir. Entonces, esta es la maravilla de esta herramienta chicos. Ustedes cacharreen. Ustedes. Pues. Jueguen con la determinada herramienta. Y pues comiencen a utilizar esto a nivel. A nivel macro. Miren esta parte. La tarjeta. O el. La memoria RAM. Cuánta memoria RAM tengo. Acá tengo 16. Acá solo tengo de 8. Entonces. De esa manera. Pues ustedes. Tienen. O pueden hacer diferentes contingencias. O una contingencia a nivel avanzado. Más adelante. Como les digo. Les voy a explicar la parte de cambiar las direcciones IP. En esta parte. ¿Dónde está? Esta IP como tal. Esta IP. En este equipo que sea distinto. Y en este equipo sea distinto. Y eso se lo hace con la famosa red 4G. O la famosa conexiones. O la parte de la configuración de píxeles. Chicos. Este tipo de informaciones. Yo les había prometido. Hace un buen tiempo pico. Que les iba a comenzar a compartir este tipo de informaciones. Y más contenido. Más interesante. Viene. Por ejemplo. Como les digo. La parte del proxy. Dónde comprar proxy. Cómo configurarlo. Qué camufladores utilizarlo. Cosa sobre el estilo. Pero en esta parte. Pues espero que haya servido. Espero. Espero que se hayan emocionado. Por lo menos. Utilizar un camuflador digital. Como Dolphin Antti. Que existe en el mercado. Es una de las mejores herramientas. Que existe. De dos herramientas. Que yo he probado. Y anteriormente. Otro camuflador digital. Les había recomendado. Pero últimamente. Comenzamos. Comprar. O comenzamos. En este caso. Por ejemplo. Tenemos casi. Casi mil perfiles. Para poder correr anuncios. Y esto. Es el comienzo. Se podría decir. De todo lo que se va a comenzar. Compartir dentro del canal. Pues chicos. Espero que estén ansiosos. Como yo. Pues nada. Dicho eso chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En un próximo video. Dale. Cuídense mucho. Saludos.